Y cuando los del PAN brincaron a Morena, los siguió financiando. ¿Cómo hacían dinero estas personas? Bueno, de manera muy sencilla. Primero pagaba las campañas de los políticos, y una vez que estos políticos llegaban al poder, les pedían que por favor les entregaran licitaciones, que les entregaran obras. Y por supuesto, de las obras que realizaban, pues le daba el moche al funcionario, llámese presidente municipal, llámese gobernador. El empresario había revelado que él fue socio de un alto funcionario de la Administración Estatal de Tamaulipas, quien más alto que Cabeza de Vaca, que lo terminó traicionando por no cumplir los pagos del contrato para la construcción de un hospital público en el estado. Este fue el problema, el problema que acabó con la relación, pero ya tenían problemas con el huachicol, de hecho, pues hacían negocios juntos con el huachicol. Cabeza de Vaca y el muñeco Carmona estaban siendo indagados en Estados Unidos y habían sido vinculados a temas de huachicol. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Que nada veas amigos, gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Vaya que el destino es tan cruel que a veces no nos imaginamos lo que nos va a pasar. Y esto se los digo porque en Tamaulipas, quienes eran los antiguos amigos de Cabeza de Vaca, quienes eran los íntimos contratistas del gobernador, perdieron la vida de manera bruta. De hecho, los privaron de la vida el Monterrey. ¿Qué tiene que ver la privación de la vida de estos empresarios con Cabeza de Vaca? Pues bueno, muy sencillo. Estos empresarios empezaron a dar datos a la Fiscalía General de la República, quien también los investigaba. Empezaron a dar datos a la UIF y esto no le gustó a Cabeza de Vaca. Aquí tenemos el resultado. Dos personas sin vida en Monterrey, muy cercanas al gobernador de Tamaulipas. Y ustedes podrán estar pensando, ¡Ah, caray! ¿Por qué dice el titular que acabaron con la vida del operador financiero de Morena, si Cabeza de Vaca es panista? Bueno, porque hay varios medios de comunicación, entendamos medios como El Universal, que les gusta tirarle, pues ahora sí que tirarle tierra a Morena. Pero les voy a decir una cosa. Este operador financiero financiaba a gente del PAN y cuando los del PAN brincaron a Morena, los siguió financiando. ¿Cómo hacían dinero estas personas? Bueno, de manera muy sencilla. Primero pagaba las campañas de los políticos y una vez que estos políticos llegaban al poder, les pedían que por favor les entregaran licitaciones, que les entregaran obras. Y por supuesto, de las obras que realizaban, pues le daban moche al funcionario, llámese presidente municipal, llámese gobernador. Y ellos mismos, aquí en El Universal, nada más que letras chiquitas, lo mencionan. Dice, a pesar de que su crecimiento se dio con gobiernos del PAN, para los que realizaba obras de infraestructura como caminos, hospitales, carreteras, y en las pasadas elecciones federales, Carmona se había acercado a políticos de Morena y había financiado y apoyado a varios de sus candidatos en las elecciones municipales y del Congreso local. Esto no le gustó nada a Cabeza de Vaca, pero no nos dicen que durante prácticamente todo este tiempo fue operador financiero de los panistas o del PAN. Entonces, el título debería de ser Acaban con la vida de operadores de Cabeza de Vaca que se fueron a Morena. ¿Y por qué se fueron a Morena? Bueno, porque no le... Para empezar, vieron ya muy turbia la situación con Cabeza de Vaca. Vieron que lo estaban persiguiendo por todos lados y dijeron, no, pues esto ya no nos va a dejar negocio, por eso se brincaron a Morena. Ya saben cómo es el billete. Por eso pedimos que se investigue también a los funcionarios que fueron apoyados por Carmona porque realmente este esquema de corrupción ya es bien conocido. Le entregan contratos directos y los políticos se hacen de dinero. ¿Qué es lo que terminó la relación ahora? La relación de cómo se fue, no se fueron por la puerta de adelante, se fueron por la puerta de atrás. De hecho, lo traicionaron, dice, el empresario había revelado que él fue socio de un alto funcionario de la Administración Estatal de Tamaulipas, quien más alto que Cabeza de Vaca, que lo terminó traicionando por no cumplir los pagos del contrato para la construcción de un hospital público en el estado. Este fue el problema, el problema que acabó con la relación, pero ya tenían problemas con el huachicol, de hecho, pues hacían negocios juntos con el huachicol, y nos explica quién fue Infobae, quién era Sergio Carmona, el empresario tamaulipeco que fue privado en Nuevo León. De hecho, lo privaron de la vida en una peluquería, mientras se cortaba el cabello, mientras le hacía la barba, pues llegaron unos sujetos y abrieron en contra de él y en contra de su acompañante. Señalan también que junto a su hermano Julio César tenía una empresa constructora que realizaba obras tanto para el municipio de Reynosa como para el gobierno estatal de Tamaulipas, así como para otros municipios del estado. Ambos eran dueños de las empresas Grupo Industrial Pemart, Grupo Industrial José y Consultoría Reymar. Bueno, recientemente Sergio Angulo había sido nombrado como administrador del sistema de agua y alcantarillado de Ciudad Victoria. O sea, el conflicto de interés ahí estaba. Pero no vamos a juzgar a ellos, porque ellos ya perdieron la vida y porque, pues, más adelante nos interesa quiénes eran ellos en realidad. A ellos ya los acabaron, pero el esquema de corrupción sigue. Y tan sigue que ahora Cabeza de Vaca pues se quitó estas piedras de encimita ya no van a poder declarar en su contra, ya no van a poder hablar de los sobornos que tenían y por si fuera poco Cabeza de Vaca va a poder entregar contratos a empresarios que sí le den la mochada. Esto fue el problema principal que en su momento no le dieron la mochada. ¿Y por qué digo de panistas que se van a Morena? Porque ahora el cuñado de Cabeza de Vaca, el cuñado de Cabeza de Vaca va a dirigir Morena en Tamaulipas y va a buscar la gubernatura en 2022. Señoras y señores de Morena, por favor, pongan mucha atención porque están llegando lacras del Partido de Acción Nacional. Están llegando lacras cercanas al gobernador Cabeza de Vaca y que tiene que ser pues un proceso en el que realmente sí que se permitan las ideas de otros partidos, sí que se permitan personas que estén comprometidas con el movimiento, aunque sean del PAN, del PRI, del PRD, pero por favor, que sean personas íntegras. Es lo único que pido. Yo sé que se necesita capital político, pero no permitan, por ejemplo, que el cuñado de Vaca sea el dirigente de Morena y peor que pueda ser el gobernador de Tamaulipas en el 2022. ¿Cómo le va a echar tierra a su cuñado? Además, están amigos que Cabeza de Vaca lo ayudó mientras pudo y ahora que ya crece, ¿a poco creen que lo va a traicionar? Bueno, eso se da en nuestro país. Cabeza de Vaca y el muñeco Carmona estaban siendo indagados en Estados Unidos y habían sido vinculados a temas de huachicol. De hecho, Cabeza de Vaca ya antes había sido vinculado con factureras y con huachicol precisamente por el contrato, por contratos que tenía con estos jóvenes Carmona, incluso con estos empresarios Carmona, incluso Santiago Nieto en su momento habló de este esquema de corrupción de factureras y de constructoras. Tuvimos al inicio de la administración la generación de acuerdos de bloqueo que nos permitieron bloquear unos casi 900 millones de pesos a empresas que estaban vendiendo huachicol. En el caso de Tamaulipas encontraron algunas gasolineras que sin comprar la Pemex seguían surtiendo de gasolina a sus clientes y esto no podía tener otra explicación más que la presencia del huachicol. Mucho huachicol en Tamaulipas pues auspiciado por Cabeza de Vaca. Y ahora pues le mandan este mensaje. Francisco, el que nada debe, nada teme. Se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Pues ahora sí que vamos a ver qué dice la Fiscalía de Gertz Manero sobre la privación de la vida de estas personas. Por lo tanto, del 21 de julio al 20 de agosto de 2021 uno de los estados con más huachicol fue Tamaulipas. Por supuesto, el Estado de México sigue huachicoleando cantidades épicas de huachicol y vemos cómo desde el gobierno del estado hacen como que pues tienen ahí unas pesquisas pero en realidad el dinero no, el dinero. La gasolina no se la regresa a Pemex sino que se la queda Cabeza de Vaca parte de ella para seguirla vendiendo. La gasolina de Reynosa se ha decumisado cerca de medio millón de litros de combustibles. Pues ahí está la frase de Cabeza de Vaca Amigas, amigos, estamos llegando al final de este video gracias por sus likes, gracias por sus comentarios ahorita mismo vamos a darle lectura a algunos de sus comentarios de mi último video lo acabo de publicar ahorita mientras estoy hablándoles por eso tengo poquitos comentarios saludos a Jessy Momo, a Conchi Reyes y a Benchito Zun a José Luis Rivera quien dice Ejército Mexicano cuidan a nuestro presidente AMLO con todo lo que tengan a la mano el presidente López Obrador va a estar en Zacatecas mañana y bueno, pues el día de hoy se dio un ataque a ocho personas que resultó con la privación de la vida de todas ellas así que le deseamos mucho éxito al presidente sobre todo mucha salud y mucha seguridad en su camino en Zacatecas por Zacatecas y en su regreso al Palacio Nacional amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate, actúa y por favor por a México en marcha nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!